Música Si querés ver este programa online en directo lo podés hacer ingresando a la página oficial elgarage.com Tené en cuenta que podés ver la programación completa de este canal, estés donde estés, durante las 24 horas. AB son semirrígidos de excelente calidad que se están comercializando aquí en la República Argentina y hay distintas versiones y medidas. Hoy aquí en Paralelo Acero vamos a conocer el Oceanus XIX. Disfrutalo. Hoy en Paralelo Acero salimos a navegar en semirrígido. En esta oportunidad vamos a conocer cuatro modelos diferentes de una misma marca. ¿Qué te parece si hacemos una introducción a lo que es AB? AB es una marca de origen italiano, tiene unos 30 años ya en el mercado. Fabrica semirrígidos todos con tubos de Hypalon, Neopren y tenemos modelos tanto en aluminio como en cascos de fibra de vidrio. ¿Hace cuánto tiempo que llegaron acá a la Argentina? Y a principios de año. Música Parecen ser embarcaciones muy bien equipadas. Bueno, las embarcaciones que estamos mostrando ahora son todas con equipamiento completo. Todas vienen con combustible incorporado, vienen con herrajes de inoxidable, las consolas, el asiento, tanto en aluminio como en plástico en algunos casos. Y vienen con luces de navegación y todo el equipamiento necesario para salir a navegar. ¿Hay adicionales como para sumarle? Sí, se le puede sumar torres con techos, posacaña, portamotor para hacer trolling, para pescar. Algunos botellos con dirección hidráulica, otros se le puede agregar si no es mecánica. Y se le puede agregar luces, charplot, LVHF, lo que cada uno necesite. Música Yo te escuchaba cuando estaba fuera de cámara que decías que está fabricado con los mejores materiales. Bueno, por ejemplo, los tubos de inflado son todos de Hypa Neoprent, de una marca belga, que es la mejor marca de Hypalon. Y después, así como esto, tenemos todas las piezas que equipan el bote, son las mejores de su rubro. Tanto todo lo que sea guerrería, lo que sea mecánica, los pisos antideslizantes, las luces, todo siempre se buscó que sea de la mejor calidad. Incluso la pintura también es de una marca que es de primerísima calidad. ¿Qué motor cuenta la embarcación que estamos viendo ahora? Bueno, este es el Alumina 18. Este bote va con un motor de 150 caballos. Pero se puede poner hasta un 115 como potencia mínima. Música ¿Y a qué público va apuntado? Porque está, la verdad, muy bien equipado para, me imagino, realizar distintas actividades. Es más que nada para un público exigente que quiere un bote diario con mucho equipamiento, que pueda salir, disfrutarlo y no depender de parar en algún lugar y que tenga todas las comodidades necesarias. Y para ir cerrando, Ezequiel, hablemos de las garantías que tiene esta embarcación. Bueno, nosotros estamos ofreciendo de fábrica una garantía de 10 años sobre los tubos, sobre el inflado, cómo mantienen inflados a lo largo de los años. Y también sobre el casco hay una garantía de 5 años. Muchísimas gracias por la nota y por supuesto para vos, unas gafas muy en Pacific en agradecimiento. Y nos estamos viendo para cualquier otra novedad. Bueno, muchas gracias. Gracias.